Ningún hombre en el cielo intervino cuando era niño para salvarme del puño y las abominaciones de papi. Deduje hace mucho que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puedes ser todopoderoso. Y tú tampoco. Ellos tienen que ver el fraude que eres. Con sus ojos, tus manos llenas de sangre. ¿Qué fue lo que hiciste? Y esta noche, lo verán. Sí, porque tú, amigo mío, tienes una cita al otro lado de la bahía. Ya maduró su odio.